Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Protect. Gracias. chegar a españa. en septiembre y octubre para seguir avanzando con las segundas dosis y poder trabajar en esto que decíamos que nuestro objetivo sea disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Así que trabajamos también en la Federación rusa con Gamaleya, con el control de calidad de las dosis, tanto de componente 1 y componente 2 con la perspectiva de seguir recibiendo en forma sostenida a Granel para la formulación del componente 2 y también seguir recibiendo en forma sostenida para poder escalar la vacunación mientras se realiza el proceso de Richmond, las vacunas de componente 2 además de componente 1. Así que en principio ese trabajo en conjunto que venimos haciendo con las jurisdicciones, ese esfuerzo, esa llegada, ese aduanaje, recondicionamiento y distribución y lo mismo sucede en cada jurisdicción para seguir escalando las segundas dosis. El martes que viene tenemos reunión del Consejo Federal de Salud donde vamos a analizar el avance de estos pasos y ver cómo se puede seguir acelerando, siempre trabajando muy en conjunto con cada una de las jurisdicciones y las jurisdicciones con cada uno de sus departamentos y municipios. Buen día, Ministro. Orlando Morales, de Cadena 3. ¿Hay mucha preocupación con el tema de la vacunación? Bueno, que hay o no hay con el tema del... Ah, el tema de la Delta, Ministra. Sí, bueno, la variante Delta nosotros lo venimos hablando desde junio, momento en el cual se tomaron medidas bien específicas para poder retrasar lo más posible la circulación predominante de la variante Delta que está en más de 100 países. Esas medidas fueron exitosas, es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados un poco más de 200, 202 casos de la variante Delta, 180 están relacionados con viajes o contactos con viajeros, el resto de los aislamientos son personas de un clúster, se llama de un aglomerado en la provincia de Córdoba y hay 10 que no tienen ese nexo, eso significa que se va a seguir investigando ese nexo epidemiológico, pero si no se lo encontrara la definición de circulación comunitaria es que haya alguna persona que no tenga contacto o haya viajado o contacto con un viaje en algún momento, eso no quiere decir que tengamos circulación predominante, así que seguimos trabajando para que en cada lugar donde se identifique alguna variante Delta se puedan generar acciones intensificadas de control como un testeo ampliado, un aislamiento ampliado, un aislamiento de los contactos de más tiempo, así que seguimos trabajando en ese sentido e informando cuando a medida que vayamos generando la información, se va a ir informando semanalmente en la vigilancia que tienen las provincias, que tiene el Malbran y que tiene también el Grupo País que se consolida y es lo que nos va dando ese dato para poder ir avanzando con las acciones. Ministra Claudia Salto de C5N, preguntarle primero detalles de las reuniones que mantuvo entonces con miembros del Instituto Gamaleya y también con el Fondo Ruso, si nos puede dar precisiones respecto a cantidad de vacunas o procesos en los cuales van a venir vuelos hacia aquí y además consultarle si se están todavía negociando con algunos otros países para la adquisición de más vacunas. Y además, ya que estamos, vamos a sumarle una más, si se está pensando o planeando terceras dosis. Bueno, con el Instituto Gamaleya, nosotros en la Federación Rusa nos reunimos con la gente del Fondo Soberano de Inversión Ruso, con quien hemos visto no solamente la provisión de vacunas y el calendario de vacunación, sino también la realización de ensayos clínicos conjuntos, estamos trabajando con intercambiabilidad, con ese cóctel de vacunas, tenemos la posibilidad de hacer un ensayo clínico de vacunación de adolescentes con la vacuna Sputnik y también, por supuesto, la publicación de los ensayos de efectividad que tenemos en Argentina y la seguridad de la vacuna Sputnik. Nos reunimos también en relación a desarrollos que tienen desde Gamaleya con vacunas mejoradas, como todos los laboratorios, que son más específicos para la variante Delta, sabiendo que la Sputnik es una de las vacunas que es más eficaz contra la variante Delta, siguen trabajando para mejorar esas vacunas y también trabajando con... Nos reunimos con la gente de Gamaleya, donde intercambiamos esa información y donde también vimos esto del control de calidad. Gamaleya hace el control de calidad de las vacunas de Richmond, así que trabajando junto con ANMAT, con el laboratorio Richmond, Gamaleya y el fondo ruso para agilizar ese proceso y seguir fortaleciéndolo. Y finalmente nos reunimos con el Ministro de Salud de la Federación Rusa, donde también intercambiamos información epidemiológica, el avance de las coberturas de vacunación y fue bien enriquecedor poder trabajar en conjunto con, por supuesto, la disponibilidad de apoyo de todas las áreas. En función de las próximas dosis, ellos están escalando la producción y el compromiso es mantener en forma sostenida la provisión priorizando a las segundas dosis. En relación a la tercera dosis o refuerzo, nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones y desde el Ministerio, la verdad es que es muy importante que la mayoría de los países accedan a vacunas para vacunar a quienes tienen más riesgo antes que todos los países opten por dar una tercera dosis a toda la población. Por lo tanto, la idea es avanzar, no es nuestra situación. Los países que están pensando en una segunda dosis son los países que están escalando el número de casos, son Estados Unidos, Israel y los países que vacunaron con la vacuna de Sinovac. No es nuestro caso, así que evaluando en forma sostenida, obviamente, la epidemiología y las estrategias, pero sería, en el caso que fuera necesario y cuando tengamos la evidencia, a poblaciones bien específicas, abogando porque otros países reciban las vacunas a las que todavía no han tenido acceso. Y la segunda me la olvidé, ¿está bien? Ministro, ¿cómo le va Norberto Dupeso de Canal 13 de TN? Le quería decir, y hablando siempre del Sputnik, que hay un millón de 800.000 personas que todavía no han recibido la segunda dosis. Los mayores de 60 años representan ese 77% de las muertes. Y de pronto nos encontramos que nos dicen que hay 5 millones en heladeras de dosis que no son distribuidas y nos explican cuál es el proceso, que en 48 horas le están distribuyendo, que es muy rápido, que históricamente nunca se ha hecho tan rápido. Por eso no entendemos ese desfasaje. Bueno, no es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento, desde que baja del avión hasta que se sube al camión, hasta que llega el operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Llega a las provincias, tiene el mismo proceso. Llega a los vacunatorios. Hay provincias extensísimas. Se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra esa vacuna. Entonces es un proceso sostenido. Cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas, esa diferencia es de chica hasta que llega otro ingreso de vacunas grande y esa diferencia se vuelve a agrandar. Leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera. Tiene una complejidad bien grande que hemos explicado muchas veces y que a mí me llama la atención que no se entienda porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando ya está tan claro que no es así. Fíjense que estamos aplicando las vacunas cada vez más rápidamente y hemos llegado a semanas con más de 2 millones y medio de dosis aplicadas y días de más de 400.000 dosis. Eso depende, por supuesto, de un esfuerzo enorme del gobierno nacional de traer las vacunas y distribuirlas rápidamente y un esfuerzo enorme de las provincias en replicar ese procedimiento. Así que no hay ninguna vacuna en la heladera y todos quienes están esperando su primera dosis o su segunda dosis tengan la tranquilidad que tanto el Estado Nacional como cada provincia como cada vacunatorio están trabajando muchísimo para que sea lo más rápido posible y lo está haciendo. Gracias. Buen día, Ministra. Monserrat Brizuela para IP Noticias. Consultarles si se habló de la posibilidad de aplicar la Sputnik en menores de edad, sobre todo en los más chicos. Y también consultarles cuál es el próximo objetivo que tienen ustedes habiendo alcanzado el 60% de la población ya vacunada con primera dosis. Gracias. Sí, se alcanzó el 60% de la población vacunada con primera dosis teniendo en cuenta que hay 13 millones de menores de 18 años, son 5 millones los y las adolescentes entre 12 y 17 años que están priorizados y siendo captados los primeros 900.000 y luego trabajando fuertemente para seguir ampliando la posibilidad de recibir vacunas para esos adolescentes. Se ha cumplido en forma anticipada, unos días antes, casi 10 días antes, el objetivo de llegar al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis. Ya estamos, ayer estábamos en el 62.5%. Eso es lo más importante, los mayores de 50 años con dos dosis para disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Y por supuesto, seguir avanzando en los mayores de 18 años, que cuando uno analiza ese número, es más de 80%, ya estamos cerca del 85% que inició el esquema y trabajando para disminuir esa edad. El Instituto Gamaleya va a tener los ensayos clínicos de adolescentes para fines de septiembre, así que ese es otro de los trabajos que hicimos con ellos y apenas tengamos alguna novedad lo vamos a compartir también. Ministra, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Pregunta sobre los contratos que viene realizando la Argentina. Por un lado, si hay avances con Sinopharm, teniendo en cuenta que tenía previsto 8 millones aproximadamente de dosis. Si entiende que se va a llegar a ese objetivo. Y sobre los otros contratos, Pfizer, ¿se ha podido avanzar? Usted decía que estaban en negociaciones y que era factible un acuerdo. Ahora, el acuerdo para la llegada de esas dosis en el transcurso de este año, ¿está más cerca? ¿Podría brindar detalles como así también de Moderna? Gracias. Sinopharm, está firmado el contrato por 8 millones de dosis y estamos esperando recibirlos. Son 2 millones que van a quedar para principios de septiembre. En la República Popular de China, debido a un aumento del número de casos, generó un aumento de las medidas de prevención en los aeropuertos y eso hizo que estemos trabajando con aerolíneas para poder articular y mientras tanto hayan venido algunas vacunas por otra aerolínea. Y eso atrasó unos días, pero están los 8 millones de agosto y los 8 millones de septiembre para llegar en estos días. Pfizer, hicimos un acuerdo vinculante y estamos en los últimos tramos de logística, esperamos tener novedades en estos días en función de los pasos que quedan pendientes. Moderna está firmado el acuerdo y son 20 millones de dosis para empezar a recibir antes, perdón, a partir de 2022 y estamos también muy atentos viendo si desde Estados Unidos hay alguna donación para poder seguir recibiendo y trabajando con las donaciones. Recibimos una donación de España durante la semana pasada y seguimos trabajando también con esa ventana de oportunidad con mucha atención. ¿Cómo le va, Ministra? Hola. Fabián Rubino de A24. Quizá usted no lo sepa, hace unos minutos el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció la circulación comunitaria de la Celta Delta aquí en la provincia. La pregunta es, bueno, si no está, es inminente. ¿Con una dosis alcanza, estamos bien o es decididamente dos dosis las que tenemos que tener para contener el avance de esta variante? Bueno, la primera diferencia es volver a explicar la diferencia entre comunitaria y predominante. Hasta ahora, lo que dijo Provincia de Buenos Aires es que hay un aislamiento de variante Delta que fue a trabajar a ciudad y ha vuelto con esa infección y que no tiene antecedente de viaje. Eso es lo que yo decía recién en relación a investigar los casos y buscar ese nexo, ese contacto. Así que que sea comunitaria no significa que sea predominante, que es lo que ha pasado en un número muy importante de países. Las variantes compiten entre sí y esa competencia es la que define la velocidad de propagación. Por eso es muy importante sostener los cuidados, seguir trabajando en ese sentido y que cada investigación que haga las jurisdicciones genere acciones oportunas y muy intensificadas para minimizar esa transmisión. Así que eso es lo primero que tiene que saber la población. Y lo segundo es que nosotros hemos dado muy rápidamente, hemos avanzado priorizando la primera dosis, estamos avanzando con la segunda dosis y lo que por supuesto estamos apuntando justamente con el riesgo de la circulación predominante de la variante Delta, es acelerar ese proceso. Hemos duplicado casi la aplicación de segundas dosis en agosto, lo que se había venido aplicando en todo el periodo anterior. Así que al habernos propuesto este objetivo, seguramente avanzaremos rápidamente. Muchas gracias. 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 Gracias.